Hola, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y esta vez hablaremos de la quinta forma normal. Una tabla está en quinta forma normal o forma normal de proyección unión si primero está en cuarta forma normal y segundo si las únicas dependencias que existen son las dependencias de unión de una tabla con sus proyecciones relacionándose entre las distintas proyecciones mediante la clave primaria o cualquier clave alternativa. La quinta forma normal se emplea cuando una misma tabla tiene mucha información redundante con pocos atributos o cuando una tabla posee una gran cantidad de atributos y se hace por ello inmanejable. El concepto parece tedioso y difícil de entender y teniendo en cuenta que normalmente sólo se le da énfasis a las tres primeras reglas de normalización, pues la quinta forma normal resulta casi completamente ignorada. Para poder comprender esta forma normal vamos a descifrarla parte a parte. Para esto vamos a definir primero qué es una proyección y qué es una unión. Proyección es cuando de un conjunto de atributos dados sólo tomamos los que nos interesan. Es decir, de una tabla con varias columnas nosotros podemos tomar sólo las columnas que nos interesan formando un subconjunto de la tabla original. Esto es proyección. Ahora la tabla factura se relaciona con su cliente a través del campo ID cliente. Esto quiere decir que por ejemplo de la primera fila de la tabla factura yo puedo obtener qué cliente la solicitó a través del código del cliente y por lo tanto puedo determinar que fue pedida la factura por el cliente Concepción Dávila con NIT 4545649. NIT se refiere al número de identificación tributaria. Repitiendo esta acción para cada fila puedo determinar de cada factura el NIT y nombre de cliente que la solicitó, lo que me permite obtener el siguiente conjunto de datos. A esto en base de datos normalmente se le dice que es un join. Y bueno, ahora que tenemos claro el concepto de proyección y de unión veamos la quinta forma normal. El primer caso de la quinta forma normal es el de proyección. Cuando nosotros tenemos una tabla muy grande que tiene muchos atributos, es decir, muchas columnas que hacen compleja su visualización y manipulación, entonces podemos dividir esta tabla en subconjuntos más pequeños, teniendo en común estas nuevas tablas la llave primaria. De tal forma que para este ejemplo, si quiero determinar el correo electrónico de Carlos Pérez, bueno pues veo que es el ID de cliente 26 y lo voy a buscar a la tabla donde cuento con la información de localización a través de su código 26 y pues aquí tengo la información de dirección, teléfono y correo electrónico. Esto debería de hacerse cuando sea una tabla con muchos atributos o con muchas columnas para que permita facilitar su manejabilidad. El segundo caso de la quinta forma normal tiene que ver con que seguimos teniendo redundancia de datos a pesar de haber cumplido con las formas normales anteriores. En mi ejemplo, cuento con una tabla con las columnas código psiquiatra, código asegurador y condición. Como esto es complejo de ver con códigos, vamos a sustituir los códigos por el nombre del psiquiatra, por el nombre de la aseguradora y también por el nombre de la condición. Aunque debemos de tener en cuenta, si ya hemos llegado a la quinta forma normal, lo más probable es que nuestros datos en una tabla de asignación estén guardados por códigos y exista una tabla psiquiatra que tenga el código y nombre del psiquiatra, una tabla asegurador que tenga el código y nombre del asegurador y lo mismo para condición. Pero, para fines de nuestro ejemplo, vamos a sustituir estos códigos por los nombres. En nuestro ejemplo, el psiquiatra puede ofrecer tratamiento reembolsable a los pacientes que sufren de una condición X y que son asegurados por un asegurador X. En ausencia de cualquier regla que restrinja las combinaciones válidas posibles, psiquiatra, asegurador y condición, esta tabla de tres atributos nos permitirá plantear nuestro escenario. Veamos los datos. Se plantea que el doctor Hernández cubre para la aseguradora Helco ansiedad y depresión, el doctor Brand solo cubre para Friendly Car o CD ansiedad depresión y el doctor Cárdenas trabaja tanto para Friendly Car como para Helco como para Victorian Life y cubre los trastornos de esquizofrenia, ansiedad, demencia y trastorno de conversión. Ahora, ¿qué sucede si el doctor Cárdenas, que de momento solo trata esquizofrenia, ansiedad, demencia y trastorno de conversión, ahora también va a tratar depresión? Esto implica que tendría que generar los registros necesarios para indicar que el doctor Cárdenas ahora trabajará con depresión para las distintas aseguradoras. Además de crear redundancia de datos de acuerdo al número de aseguradoras donde trabaje el doctor Cárdenas, también tendríamos cierta incertidumbre en el sentido de comprobar si la aseguradora cubre esa condición. Por lo tanto, sería más conveniente crear primero una tabla de asignación psiquiatra asegurador, otra psiquiatra condición para saber qué condiciones atiende el psiquiatra y finalmente una asignación asegurador condición para saber qué condiciones son respaldadas por la aseguradora. De tal manera que al hacer nuestra división, quedarían tres tablas. La tabla psiquiatra condición, aseguradora condición y psiquiatra aseguradora o asegurador. Y ahora, si el doctor Cárdenas agrega una nueva condición que puede cubrir, que sería depresión, no tendríamos nada más que hacer una unión o join entre las tablas para determinar que el doctor Cárdenas trabaja para las aseguradoras Friendlicar, Hilco y Victorian Life. Y el tratamiento de depresión está cubierto por Hilco y Friendlicar, pero no por Victorian Life. Esto quiere decir que el tratamiento de depresión del que se encarga el doctor Cárdenas sólo será cubierto si el paciente es de Hilco o de Friendlicar. Pero a esta conclusión he llegado después de unir las tablas, ya que en realidad sólo inserté un dato en la tabla de asignación psiquiatra condición. Por supuesto que esta ventaja sería significativa cuando contemos con un gran volumen de datos. Nuestro limitado conjunto de datos en pantalla sólo es para ejemplificar el caso. Y esto es la quinta forma normal o forma normal de proyección unión.